Hoy se cumplen 52 años de la creación de la Comisión Nacional Agraria que es la que ejerce la dirección de esta institución que en realidad los recursos se los dieron un poquito más tarde así que se ve que en aquel momento, esos primeros meses estuvieron pensando cómo encarar eso que en aquel momento era la erradicación de la vivienda rural insalubre y que hoy ha reformulado sus objetivos ampliando la cobertura de llegada y que atiende a la población rural del Uruguay que es un dato que me parece que es interesante Nosotros, Medivir está enfocada en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes y en la población rural dispersa, eso es en el entorno, números redondos de las 500.000 habitantes y cuando nosotros pensamos que Medivir lleva hoy más de 30.000 soluciones habitacionales más de 30.000 viviendas la 31.000 probablemente se va a inaugurar en este periodo de gestión estamos hablando de más de 120.000, 130.000 personas a las que Medivir ha llegado a lo largo de su historia y si miramos que lógicamente no ese universo todo completo de 500.000 cumple las condiciones para ser beneficiario o participante de Medivir es un alcance muy importante Entonces, celebramos el acontecimiento lo celebramos siempre con alguna jornada de trabajo nos parece que es la mejor manera de celebrarlo reafirmando el compromiso que Medivir y que el sistema público de vivienda tiene con la población rural ¿Cuántas tipologías de casas van haciendo? Bueno, ahora ustedes saben que ese es otro de los lineamientos de este quinqueño la innovación tecnológica estamos construyendo varios tipos de viviendas distintos de acuerdo a las características de las localidades algunas localidades son con características más urbanas otras más rurales estamos también incorporando algunas mejoras que tienen que ver con la eficiencia energética de las viviendas en consonancia con lo que son las políticas públicas de sustentabilidad energética y de eficiencia energética y hoy estamos en el entorno de las construyendo ocho tipologías diferentes hay viviendas en dúplex hay viviendas apareadas está la tipología, digamos, más clásica de Medivir en su versión aislada o también apareada en fin, hay una cantidad de... se han incorporado el doble muro se han incorporado calentadores de leña eficientes se han incorporado en algunos casos en algunos programas en un convenio que tenemos con la UTI con el Ministerio de Energía colectores solares de agua en fin, yo creo que en ese sentido Medivir ha dado pasos importantes en un proceso que siempre es acumulativo las cosas no se dan de un día para el otro y seguramente desde hace 10, 15 años Medivir viene en un proceso de acumular aprendizajes que nos va dando el territorio y que nos hacen hoy poder ofrecer mejores soluciones a las familias y que nos va dando el seguimiento Gracias.